Camina para acá otra vez, derecha, lo más. Vamos a ver, aquí está. Vamos a darte en la silla. ¿Con cuánto estamos de la Europa? Vamos a tomar una foto. Camínenle un poquito, camínenle un poquito, así, aunque sea ayudadita. Pero volvíseme para allá. Sí, para aquí. Eso, muy bien. Ay, qué precioso. Camine, camine. Y das pasos y regresa, regresa igual, nada más date media vuelta y regresas caminando. Vamos a seguir caminando, es un poco más seguro. Adelante, regreso. Ok, volteamos. Vamos de regreso. Otra vez, de pie, date vuelta y regresate. Ok. Y caminando. Por favor. Ok. 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 Gracias.